La gente de los que estamos aquí, venimos de familias que tuvieron que abandonar su ciudad, su pueblo, su país y ahora parece que, pues eso, como que de un poquito de por el saco que hay a los extranjeros que se llevan todas las subvenciones y todo eso también. O sea, se le fue ahí. Nada, la chica de la jalera. 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 No tiene la chica de la jalera. Nada, la chica de la jalera. No hay así. Por querer vivir mejor Niemm Vivir mejor Que amo Si amo Si amo Quiero ganar Es la que los otros Que amo Que amo a tus años que mantiene, me olvido y me abandono. Y me llevo perseguido por el miedo, siempre con desasunciego, sufriendo con pasión. A mí me hacía miedo, hasta que la chicha morena se llevaba a mi esperanza a hacer un campeón. ¡Ya nadie que te da miedo, soy culpable, por echar a la ventra, porque todo va a caerlo, soy culpable, el cambio a pasar a mí, cuídame y no parame, porque es mi librego. ¡Vení mejor! Los culpables son impul LAURA Los culpables son impulver A Cold No es culpable, impune a tener No estoy viviéndolo, viviéndolo, viviéndolo ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos!